Como en este canal somos adeptos a la moda y al estilo, nos gustaría traerte una guía simple para que conozcas la forma de tu cuerpo. Así podrás elegir la ropa que mejor luce en ti. Siempre vemos en las red carpet y en los desfiles, la elegancia que lucen las celebrities o las modelos. Claro, su ropa está hecha a medida, y son prendas de diseñador, sin embargo, eso no es un impedimento para que renovemos nuestro closet, afiancemos nuestra confianza y salgamos a brillar. Después de todo, siempre hubo, ahí habrá una diva dentro nuestro, es solo cuestión de abrirle la puerta para que explote su belleza. ¿Cómo puedo averiguar qué tipo de cuerpo tengo? Para esta prueba, comenzaremos midiendo el cuerpo. No importa si crees que tienes demasiadas curvas o pocas curvas, tu cuerpo es bello tal como es, y aquí solo queremos ayudarte a sacarle la belleza innata que posee. Así que párate delante de un espejo de cuerpo completo con ropa deportiva o interior. Es decir, que te permita apreciar la forma de tu cuerpo. Dato número 1, contorno de hombros. Lo primero que vas a hacer es medir el contorno de tus hombros, sin apretar mucho la cinta métrica ni dejándola muy floja tampoco. Trata que sea una medida confiable. Dato número 2, en segundo lugar, debes medir tu busto. Rodealo con el centímetro en la parte más voluminosa. Dato número 3, ahora deberás medir tu cintura. Mide el contorno apenas por encima de tu ombligo. Dato número 4, vamos a medir las caderas. Rodea tus caderas con la cinta métrica en la parte más ancha, por encima del muslo. Aproximadamente en la mitad de los glúteos. Una vez hecho esto, es hora de identificar qué tipo de cuerpo tenemos y con qué tipos de prendas podemos lucirlo mejor. Forma de triángulo. Las mujeres con forma de cuerpo triangular suelen tener una cintura pequeña, que se resalta aún más por las curvas en la parte inferior del cuerpo. La ropa que acentúa esas dos características se convertirá en tu mejor elección. Ahora si quieres balancear más el cuerpo, deberás balancear la zona de tus hombros. Algún saco o blazer estructurado, con hombros definidos, quizás unas sutiles sombreras con un entallado en la cintura, para favorecer la forma de reloj de arena. Las blusas con volantes y capas le dan más volumen a la zona de los hombros, armonizando el ancho de las caderas. Otro tip, el strapless queda genial, ya que resalta tus hombros. Los pantalones de talle alto y recto también son muy favorecedores. Forma oval. Las mujeres con este tipo de cuerpo suelen tener más ancha la zona del pecho y el abdomen. Los hombros y las caderas son proporcionales, mientras que la cintura tiende a ser más ancha que las caderas. Una variante de este tipo de cuerpo sería la forma del cuerpo diamante, que muestra una zona del abdomen más llena. Los outfit que mejor se ajustan a esta forma de cuerpo son aquellos que marcan la cintura. Un vestido con corte imperial y las prendas con una buena caída y fluidez son ideales. Así marcarás tu cintura y el vuelo de la falda también contribuirá a dibujar la silueta. Los pantalones de talle alto se ajustan a la cintura, alargan las piernas y estilizan la figura, dándole un aire de elegancia muy bonito. Los escotes en V, tipo barco o con caída, también son ideales para embellecer la figura oval. Además, no olvides los zapatos. Los tacones con puntas son hermosos e ideales para estilizar la figura. Cuerpo reloj de arena. Aquí nos encontramos con una forma anatómica en la que el pecho y cadera son similares, mientras que la cintura es más pequeña. Es un cuerpo con un poco más de armonía en la simetría. Los mejores estilos que responden a esta forma de cuerpo son aquellos que realzan la cintura. Los escotes en general y los diversos cortes de pantalones favorecen estas siluetas. Sin embargo, los grandes volúmenes de tela no. Siempre es mejor marcar la silueta que no hacerlo. Le da un toque más elegante a nuestro estilo y más femenino. Cuerpo rectángulo. Este tipo de cuerpo responde a medidas en las que los hombros, la cintura y las caderas son similares. Esta forma corporal suele corresponder a mujeres altas, con piernas y brazos largos. Generalmente son personas delgadas. La forma de este cuerpo es menos curvilíneo, pero más estilizado. Para realzar las curvas en este tipo de cuerpo, es preferible usar cinturones que definan la cintura y blusas amplias que se entallen a medida que llegan a la cintura, para favorecer su definición. Los pantalones anchos y de tiro alto, así como las faldas plisadas o tipo tenis, le dan movilidad y forma a la figura. Las blusas con volantes y estampados favorecen mucho a este tipo de figuras. Cuerpo de triángulo invertido. Esta forma corporal responde a anatomías en las que la parte superior del cuerpo, busto y hombros son más anchos que las caderas. Aquí las curvas sobresalen en el pecho y no en las caderas. Las mejores selecciones de indumentaria son aquellas en las que se agrega volumen a la zona inferior del cuerpo. Por ello, los estampados, colores, accesorios de la ropa, quedan mejor en la zona inferior de las prendas, es decir aquellas que resalten las caderas. Con este resumen de formas y estilos, solo intentamos decirte que puedes usar todo lo que te guste, sin restricciones. Sin embargo, el glamour y la magia de la elegancia están fundadas en el buen gusto de las combinaciones y los balances. Anímate a jugar con tu estilo, a experimentar y a ganar la confianza de saber que podemos brillar con la belleza natural. Si el video te ha gustado, por favor déjanos tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo es una motivación para seguir realizando contenido. Hasta la próxima, chao.